Atención porque Terelu Campos rompe a llorar a la entrada de la clínica donde está María Teresa Campos. Está siendo un momento muy delicado. María Teresa Campos como sabemos ingresó el domingo a la clínica y según muchísimas versiones la oficial, la que tenemos en estos momentos a casi las 5 o 6 de la tarde, es que está estable. Sí, pero por supuesto la conmoción de la familia y las lágrimas de Terelu no son muy alentadoras. Vamos a ver lo que pasaba porque realmente es muy fuerte. Rompe a llorar. Perdona Terelu, pues nada, decirte que mucho ánimo. Acabamos de ver el comunicado que ha empeorado, el estado ahora es muy grave, pues ánimo. Gracias. Que has estado con ella, pero vamos. Se la puede ver a Terelu que está llorando. No sé exactamente en qué momento habrá sido esto. Yo lo último que leía en lecturas, que es el panfleto de esta gente, me decían que María Teresa estaba estable y estaba bien, ¿no? Pero aquí le acaban de decir que su madre ha empeorado. No se puede decir más en estas ocasiones. Sino que has estado con tu madre siempre. Venga, ánimo en los íntimos. Venga. Bueno, y aquí vemos que la prensa se aleja y una Terelu que está completamente rota y rodeada de la gente que la quiere, que la apoya y que por supuesto está también con su madre, que es o podría llegar a ser la gran víctima de todo esto. Terelu Campos se arrumba en la calle al ser preguntado por el estado de salud de María Teresa Campos tras el último parte médico. Nos comparte aquí Moedanismo, ¿no? Que es esta cuenta dedicada a Rocío Jurado, la más grande. Y bueno, estoy un biscocho. Nos vemos en la siguiente noticia. Muy buenas tardes.